¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy les tenemos un comunicado muy especial. Dos comunicados. Dos comunicados muy especiales. Primero, ¿por qué vieron el intro diferente a las otras ocasiones? Bueno, si pueden ver en el video, ¿qué fue? El video que... Un video. Ahorita les digo específicamente cuál es. Pero en un video, muchachos, que ahorita les daré el nombre, una persona nos comentó, primero, que muy mal, que les citaré. Chaval, entendemos tu preocupación y sabemos que es importante la crisis... No. Esa es la respuesta que te pusiste. Perdón, perdón. Pero le puedes picar ahí. Os hace mucha, mucha gracia esto al coronavirus, ¿eh? Muchas visitas veo. No deseo ningún mal a nadie, pero es lo que os... No le deseo ningún mal a nadie, pero es lo que os merecéis. Y encima ponéis muerte por coronavirus. De verdad, ojalá os cierren el canal. Vale. A raíz de eso, pues es un comentario que espero que les vayan a ese video. Es el video de Tim Bardock. Cuando dimos la noticia, como tal, así de, ah, me van a venir a estas cartas y que no sé qué, véanlo. Y ya les respondimos, ¿no? Pero, pues un poquito en burla a esa cosa, pues le cambiamos el intro. En ese sentido, ¿no? Este, muchachos, nosotros sabemos que la situación está muy pesada. Sí. Sabemos que sí han habido muchos casos de gente que ha fallecido a razón del coronavirus. Y no nos burlamos de ellos. Correcto. Sabemos que la situación está muy heavy. Y por eso en todos los otros videos, si se dieron cuenta y si los vieron, nosotros les pedimos a ustedes que, pues, tengan un poquito de conciencia al respecto y, si pueden, guarden cuarentena, se laven las manos cada vez que puedan. Correcto. Se limpien la ropa. Usen la Isoil. Usen la Isoil. Limpien las cosas que usan, el celular, la computadora, etcétera, etcétera. Dejen los zapatitos al llegar de su casa, así como en Japón, ¿no? Llegan a su casa, se quitan los zapatos y andan descalzos o se ponen otro tipo de zapatos y estar dentro de su casa. Entonces, correcto, pero... La situación sí está heavy, sí está pesada. Sí, sí, sí. No quita el hecho de que tengamos una comedia al respecto, porque también se ha generado no solo en México, sino en otros lugares, una cierta comedia respecto a la situación y no todos los temas tienen que ser siempre serios, ¿no? Al final es sacarle, si quieren, este humor negro sádico parte de hacer un poquito irónico la situación, ¿no? Así es, como en México estamos de la chingada, pues, estar más de la chingada, pues, ya que más les va, ¿no? Correcto. Hay que reírnos un poco de la situación a veces como está. Así como en un meme, ¿no? Que de pronto alguien puso, yo soy de El Salvador, no sabía que el güey de los memes era su presidente. Muy cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestro presidente está siendo pendejada y media, pero muchas gracias. Correcto. Pero bueno, muchachos, eso es como primero. Eso puede ser más factible que nos sirve en el canal. Correcto. Quiere decir que hambre es un pendejo. Sí, sí, sí. Hambre es un pendejo. Sí. Si tú votaste por él, eres un pendejo. Sí, los noticieros españoles también. De hecho, hicieron varias notas de... No puede ser que en todo el mundo hay cuarentenas, que en todo el mundo hay este problema. Y los únicos dos pendejos, que incluso Bolsonaro ha tomado un poquito mejores decisiones. Sí. Son AMLO y Bolsonaro. Sí. De hecho, en Suiza sacaron un periódico que decía el peligro más fuerte del coronavirus. Y pues ahí nuestro presidente aquí dando la mano a todo el mundo, saludando. Así es. Pero bueno. Pero bueno, aparte de eso, que viene un poquito de la mano con el tema, también queremos platicarles un poquito de qué va a pasar con el canal. No sabemos todavía, no sabemos qué tan peligroso se va a poner las siguientes semanas. Y únicamente pues comentarles que posiblemente o cambia el formato de los videos, en el sentido de cada quien en su casa, cada quien grabando sus pantallas y un poquito de grabación aparte. Pero también podría ser la posibilidad de que por agenda o por muchas cosas no se pueda seguir regularmente o rutinariamente el canal como siempre pasa. Así es. En vez de subir videos de lunes a sábado, posiblemente se suban tres videos a la semana, tal vez cuatro. Todo depende un poquito de cómo se ponga la situación, qué tanta cuarentena se esté pidiendo. Correcto. Si llegan a haber toques de queda o no. Y bueno, en este caso creo que es la primera vez que salgo en la semana. Que es aquí para grabar para ustedes. Yo también no he tenido contacto humano con nadie más excepto Frank. Entonces, pues sí, es un tema pesado, es un tema importante. No quita que podamos hacer burlas al respecto. Tampoco la vida es tan seria. Sin embargo, pues un poquito comentarles qué podría pasar con respecto al canal para que no se saquen de pedo, para que estén informados. Y pedirles que se cuiden. Cuídense mucho, sigan las medidas sanitarias, no las de AMLO, las de otros presidentes, por favor. Correcto, o la de Shane Baum en dado caso. La misma administración, pero un poco más de conciencia. Se ha visto un poquito mejor últimamente. Correcto. Gracias al señor, no manches. Ya saben, Susana a distancia. Susana a distancia. Qué pendejada. Para quien no sepa quién es Susana a distancia, es un personaje que se creó. Un superhéroe. Una superhéroeina que se creó acá. Eso, me parece increíble como en México, piénsalo así, o sea, si hay como una noción de superhéroes, muy estilo de Estados Unidos, pero como del pópulo, en ese sentido. O sea, en el santo, está el santo, está la mamá lucha, está el Chapulí Colorado, que sería como, me parece como el inicio de todo ese tipo de cosas. Ahora es el Susana a distancia, güey. O sea, es increíble, es increíble en verdad, cómo hay... Es Susana, pues es Susana. Cómo el... Creo que nadie... Sí, sí, sí. Me parece que nadie, 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 piensa que eso en realidad funciona únicamente por burla. Pero me llama la atención tanto. Entonces, es curioso. Pero bueno, parece que pues esto fue todo. Así, así es. Lamento no haber llegado a los 10 minutos, mi querido Fornitero. Fornitero. No sé cómo... Correcto, correcto. No lo sé. Sigue el buen camino, es lo que te pedimos. Sí, si vuelves a jugar a otro de nuestros sustitutores, va a haber consecuencias, papacito. Sí, sí, sí. Advertido estás, chiquito. Sí, sí, sí. No nos gusta la gente que polea con la gente mala. Sí, no. Solo con la que es bueno. No, no es cierto. Pero bueno, esperamos que les sirva esta información. Esperemos que... Ahora sí que les haya sacado un poquito de risa la primera parte. Y sean conscientes con lo que está pasando. Cualquier cosa les estaremos notificando. Y pues, esperemos que les haya gustado este video. Así es. Por favor, denle like, suscríbanse, comenten, compartan. Comenten todo lo que quieran. Si llegan a tener, de hecho, dudas con respecto a todos los procedimientos y todo lo que está pasando en el COVID, lo pueden dejar en los comentarios. Y si nos dedicamos a leer y a investigar un poquito de noticias y qué es real y qué no es real. Entonces, igual les podemos echar la mano con eso. Dejen sus likes, por favor. Y sigan lo canando, chicos. Y como siempre, ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! ¡Gracias!